Continuamos en tiempo de Pressing Boxeo ¿Qué tal floja impresión de Alcaujara cuando se prende con Alfonso Redondo? Vamos a ver lo que el cubi, Alfonso Javia, este buen muchacho de Valladolid, es capaz de hacer entre Diosnela y Naya, efectivamente, este goceador que causó una paupérrima impresión en su combate con Alfonso Redondo, y que tiene un récord de 6 victorias, 7 derrotas y un combate nulo, y a ver si el cubi, como él nos ha asegurado, ha mejorado algo a anteriores actuaciones. Fundamentalmente lo que tiene que hacer el cubi es pelear todo lo que pueda, coger ritmo, y a ver si, bueno, por lo menos ahora se ha encontrado con una izquierda, Diosnela y Naya se ha salido con más ganas, al menos que en su combate con Alfonso Redondo. Quizás le suele ocurrir a esa gente que viene de fuera a saber que es la única oportunidad que tiene, si gana puede continuar su carrera en España, si no, evidentemente, pasaje de vuelta. Sí, o que quizás también aquí ha comido, y ahora está un poquito más fuerte. El peso de ambos púgiles, no, sí, es posible que viniera alto de peso, no pudiera comer durante el viaje y después cuando estuvo aquí, y ahora ya, pues en fin, más aclimatado incluso a nuestro ambiente, pues se encuentre con mayor esfuerzo, vamos a ver lo que es capaz de hacer. El peso de ambos púgiles ha sido el mismo, 71 kilogramos, Diosnela y Naya, el hombre del pantalón blanco, Alfonso Cavia, el cubi, el escampeón de España del peso Super Welter, el hombre de Valladolid, este, como decimos, extraordinario muchacho, es una bellísima persona, y que, bueno, vamos a ver si consigue mejorar un poco sus conocimientos técnicos. Ahí está Alfonso Cavia, el cubi, se ha lanzado fuera de la distancia. La intervención del árbitro, le llama la atención, porque a veces mete mucho los codos este Diosnela a Naya, y lo primero que tiene que hacer es, como le están indicando recientemente en la esquina, Carlos Hernández, hoy va, ha lanzado, eso mismo, eso mismo es lo que tiene que hacer, lanzar, está prácticamente cao de pie Diosnela a Naya, vamos a ver si se lo quita, creo que está constante, ahora está, parece que se lo está agarrando como una, un náufraga, una tabla, Diosnela a Naya al cubi, que le ha llegado perfectamente, con un 1-2, vamos a tirar el 1-2, la derecha larga, que ha impactado, está prácticamente groggy, ropa, sobre el ring, la sombra del tal, vamos a ver si el cubi no se precipita. Es muy fuerte Alfonso, es una lástima que no tenga un poquito más de conocimiento, se ve ahí con qué genio, con qué rabia entra, pero claro, no es esa la fórmula, debe tomar bien la distancia, no precipitarse, tocar un poco con la mano izquierda, no irá ahí, prácticamente en plancha, lo quiere matar. Es lo que le va a Diosnela a Naya, que se le echa encima, para agarrarle, agarrarle, después de ese golpe perfecto, que le ha lanzado el cubi, o se ven ahí nuevamente, es una lástima que está a punto de finalizar el primer round, y hubiera sido muy importante para el cubi, haber derrotado por Kao en el primer round a este boxeador, a Diosnela a Naya, aquí vamos a ver la repetición de ese golpe, está muriendo, se viene de piernas, hay lanzas de izquierda y la derecha, terrible. Desde luego este hombre las toma este a Naya, ¿eh? Bueno, no sabemos, realmente tampoco sabemos la potencia de la bofetada, porque ha sido realmente una bofetada, observen ahí, si no, él ha girado también un poco la cabeza, ha hecho ligeramente rodar el golpe. En cuanto a su récord, sí, acredita que las toma, porque realmente de las siete derrotas citadas, por Kao no tiene más que una, la con Fran Nicotra, que precisamente se acaba de proclamar ahora recientemente campeón de Europa del peso supermedio, y por Kao en el quinto round, luego sí, de alguna forma acredita ese encajador. Sí, porque en algunas ocasiones se le llegó redondo con claridad, tampoco tuvo ningún problema, y esta derecha fría en el primer asalto, pues era para que hubiera doblado la rodilla, aguantado como ha podido. Estamos en el sexto asalto, la pelea se ha embarullado muchísimo, como siempre damos para todos los buenos aficionados al boxeo, en los momentos estelares, además, Diosel Alaya, que acaba de recibir otra derecha clarísima. La única manera que tiene de parar a Alfonso Javier Pugui es por acciones anti-reglamentarias, incluso lo ha hecho caer en el propio juego. Alcunso que ha sido amonestado una vez, dos amonestaciones tiene ya el boxeador colombiano, que bastante hace mantenerse en pie nuevamente. Otra derecha clara del boxeo no está saliendo a aprovechar Alfonso Javier, esos golpes más claros y contundentes que ha lanzado ahí, el árbitro le dice que la próxima vez se acaba. No lastima que tengan ese tipo también de... se puede perder y perder, ¿no? Alfonso Javier, pues, ha hecho... hizo, vamos, a lo largo de todo el combate lo que buenamente pudo. Si no hizo más a nivel técnico, pues es porque, desgraciadamente, para él, pues no sabe más. Pero Diosel Alaya acreditó, de alguna forma, que es un hombre bastante marruñero, y hay que Lázaro Carrasco, este buen árbitro, se viera obligado, pues, a hacer... darle una amonestación, la tercera, en este caso, a Diosel Alaya, y decretar la victoria de Alfonso Javier al Cubi por descalificación de Diosel Alaya. Continúas las acciones antirreglamentarias de Diosel Alaya. Han obligado la intervención, tres amonestaciones, vencedor por descalificación, el ex campeón de España del PECO Super Welter, Alfonso Javier al Cubi, victoria deslucida, la del Pugil, Valle Soletano.